Pa, 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 back to me Muy buenas gente de YouTube aquí Estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno pues Modo batallita, porque no Vamos a ver si funciona adecuadamente todo Porque luego hay un lag de la leche Y poquito más Estoy por quedarme aquí y enchufar Con el hacha a este listo 5, 4 No, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente Voy a pillar, madre mía Ya está, ya está, ya está, vale Retirada, creo que hay agua, me la juego, slime Wow, ole, vale, vale, vale Perfecto, ahora ya sí que sí Que bajen, mira este chaval que ha bajado por aquí Vas a pillar Y no sabes tú cómo vas a pillar Creo que me lo quedaron, madre mía, primera muerte Quedamos varios Vale, se ha unido gente a la partida, bien, bien, bien Genial, que se unan A ver si consigo pillar a varios Sería el objetivo, hace mucho que no subo esto Pero espero que os guste, me he estado echando Wow, alguna que otra partida Y oye, yo creo que bastante bien Me he grabado, de hecho, alguna cosilla que ya os subiré de fondo Porque vaya destrozo que he hecho En alguna que otra ocasión Y este de aquí Va a pillar Pero bien pillado, bien pillado, bien pillado, bien pillado No sé qué haces No sé qué haces Pero ahí Ahí que te ha sido, chaval Wow Madre, ¿no? A ver, a ver, por favor Sal de aquí Sal de aquí, necesitamos comer Vale Retirada rápida Al agua patos Un segundo Pero Vamos a ser inteligentes Son más Tienen No sé si el murcielaguillo les estaba ayudando O si no Que luego Seguro que hay gente jugando con micros Estoy jugando, por cierto Sin los cascos Me la he jugado Y he hecho Para que no hace falta A ver si corre esto bien Vale No hace falta más Vamos a ir al piso de arriba Porque los cofres Se están recuperando Digamos Mírale, mírale, mírale Pilla, 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 chaval Pilla, chaval Vale, el objetivo de este Wow, 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 wow Madre mía, tío El objetivo es darle Es apuntar bien Porque la gente no suele apuntar La gente no suele apuntar Y me cachis en todo Taco plus Alpacas Ojo al nombre Segunda partida Ojo que nos vamos contra el señor conejo Vamos para allá Pienso petarlo, ahora sí que sí, creo que somos Cinco jugadores, podemos Podemos coger esto rápido Perfecto y nos vamos a ir Vamos a intentar pillar wow wow De estos altos, yo sé que por aquí Por aquí hay premio colega, me lo ha contado Mi amigo Fernando Vale 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 Ahí perfecto Vamos a ver si encontramos algún cofrecillo Rápidamente El objetivo de estas cosas Es hacer las cosas rápido, vale por aquí creo que se puede subir No, no se puede, bueno da igual No nos vamos a tirar media hora Haciendo el retrasado En los arbolillos El taco plus Ojo a taco plus Porque como pilla el taco plus Le voy a servir chaval Unos nachos Con extra de violencia Verás tú Vale 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 A ver Abandona la partida Ya empezamos con las tonterías De la vida Voy a ver si veo algún tag Alguna zona Ahí está chaval Taco plus Taco plus No pienso dejar Que te equipes Es que no pienso dejar que se equipe No pienso dejar que se equipe Tú 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 No comas Es que no No te voy a dar ni tiempo a que comas Ni a que dejes de comer ahí Perfecto ¿Veis que? Uo Uo Bueno que se viene chaval La última pedazo de partida En el oeste Y esta ya sí que sí No está el señor taco Ni alpaca Ni nada Pero no me importa chaval Porque es que Voy a pillar Todo lo que haya Y les pienso reventar De hecho es que Quiero quedarme Por la zona de aquí Y el que no se vaya Va a pillar Así que ya podéis Iros de mi plaza Esta es mi plaza Esta es mi plaza Nada No quieres Esta es mi plaza Es mi plaza Y vas a pillar Es mi plaza Y estás pillando Es mi plaza chaval Y te voy a reventar Primero a este Que es el El que controla del team El que controla del team Perfecto Y era el pringado otro Con las manzanas Sí Con las manzanitas Vas a ir tú chaval Wow Que ya Ahora que no está el señor alpaca Vamos a aprovechar Y vais a pillar Tenemos esto que hace dos Y esto que hace cuatro Y un hombre por ahí Que no sabe subir las escaleras Rápido 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 Y vas a pillar Compañero Vas a pillar como si no hubiera Un mañanita Mañanoso Vale 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 Vamos Muy bien El fail Nos calmamos Voy a comer tranquilamente Que luego Luego nos conocemos chaval Por no comer las cosas Tenemos Curación Salpica Nada Nada Eso no No hace falta A ver Quiero cabezas Tengo hambre Y quiero matar a alguien chaval Hola Hola Va Ven Ven Baja 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 Hombre Yo también me tomo mi poción Baja 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 chaval Baja Que madre Ahí Vamos Ahí Ahí Te enchufes Uf 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 Chaval Vale 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 No 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 Sin arco Sin arco Sin arco Vamos ahí chaval Vente con el arco Madre mía Estoy hoy Esta es la última partida Y pienso hacer que sea la partida más espectacular de tu vida Siguiente ¿Cuántos quedamos? Tres personas Tres personas Se puede chaval Voy a comer Eso sí Un filetillo Madre mía estoy Uf Que no me mires Vale Tenemos un arco Pero no sé si tengo No tengo flechas ¿Para qué nadie te escriba un arco si no tengo flechas? Bueno podemos quitar Poción de fuerza Ojo 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 Poción de fuerza Que ¿Qué haces tú con el arco? Compañero Pero Espérate No 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 Que me disparabas con Mírale Que me estabais disparando Espérate Fuerza Importante Fuerza Y vamos a por el del escudito Chaval A mi esa pechera me viene Linda de la vida Linda Lindísima chaval Vamos ahí pilles Perfecto Siguiente No te comas la manzanita de oro No te comas la manzana Que me la Hago mejor Teniéndola ya Que teniéndola tú Que vas a pillar No pienso Vamos 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 ahí Vamos ahí Si señor Ni el veneno Ni leche Yami que me estás contando Comemos rápidamente Y nos piramos de ahí Nos piramos Madre mía Estoy Que me voy a hacer Vamos Porque me han quitado un tío Si no me la hago entera Vale No sé si tengo pechera Tengo pechera No tengo No tengo pies Si tengo pies Vale Genial No 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 Oye Que siguiente Y esto Y unos pantalones Divinos Vale ¿Dónde estás? ¿Quién falta chaval? Que venga Que le voy a destrozar Lo estáis flipando Es que ya Llevo ya Después del de taco Dos partidas perdidas Y he dicho no No porque quiero subiros Aprovechar a subiros Online Así que Pues obviamente Vale Nos vamos a poner esto Mucho mejor Nos lo cambiamos Nos lo cambiamos Ahí Es toda la porquería ¿Dónde estás compañero? No me mola ni un pelo Que no esté este tío Porque va a chetarse Se va a empezar a chetar Y son unos pesados Con chetarse Tío Si vas a pillar No te chetes Hombre A ver Eh ¿Dónde estás? ¿Sabes? Porque no No le veo No llevo los cascos No sé si lo he dicho antes Así que no lo escucho Y me estoy poniendo de los nervios Tío ¿Quieres venir aquí? ¿Cómo odio a la gente? ¿Ven? ¿Ven alma de cántaro? Mira estoy en todo el centro Si tienes un arco Me revientas No sé si está ahí arriba No Es que no veo el tag Estoy intentando ver A ver si encuentro algún tag Si encuentro algo Al final me quedo Ostras Estoy viendo que tengo aquí una pala Con agudeza Sí claro Cago con una pala Con agudeza No hay por un casual Alguna Cosa encantada O algo así Una espadita chula Tú me está poniendo ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde? Cuando le encuentre Ya está La partida más larga Pero tío No te escondas Si no vale de nada esconderse Porque Echo va a llegar Y te va a partir La cara Y más La cara Y si puedo más ¿Dónde está tío? Me estás vaci... ¿En serio? Teslitiker Me estás vacilando Yo creo... Me está vacilando O algo este hombre Tengo que ir a buscar Es que no me puedo creer Que tenga que ir a buscar Yo... Venga Hombre Pues nada Voy a ir a mirar El cofrecito Ven ¿Quieres venir a ver los cofres? Majo A ver qué hay A ver qué ha tocado ¿O no? No No parece ser que no Vale Pues vale Pues lo miro yo No sé Aquí ningún problema Chaval Pues nada Esperando Tú no me lo puedes En serio En serio tío Pero que a alguien le parece normal Bueno Pues si me dan Mira si me dan un arma mejor Pues oye Sin prisas A ver Sin prisas Pero... Y sin pausa ¿Dónde está tío? No me lo puedo creer Patule que... No No me estoy acabando Ahí está Ahí está Ya está chavales Ya está Le tengo Le tengo Mírale Que campero tío Pero ¿Qué estás haciendo? Alma de cántaro Pero mírale En el tren Y no puedo salir de aquí ¿No? ¿Cómo subo hasta ahí chaval? No me puedo creer Que tenga que subir a buscarle Es que ya está Soy su madre O algo hijo A ver hijo mío Ven, ven, ven Si te voy a explicar Yo me voy a tomar la poción Porque creo que está viniendo para acá Más te vale estar viniendo para acá Porque si no me vas Pero que está huyendo Me estás vacilando Y por aquí no puedo saltar Estoy flipándolo Se da la fuga tío Pues voy a mirar este cofre Es que no me da la gana Voy a mirar este cofre A ver si hay alguna poción Porque era lo que me faltaba ¿Sabes? Estar perdiendo el tiempo Detrás de este Va a pillar chaval Vamos que si va a pillar Ven, ven hijo mío Ya has salido del tren Madre mía Increíble tío Increíble Lo de la gente Es increíble Ven, ven, ven Ven Si ven Si no huyas Si no Me cago en todo Que no puedo llegar chaval A ver A ver Alma de alcantarilla Como te explico yo Las cosas macho Que no te pongas a comer De verdad Media hora Media hora Y me pegas con la mano tío Y llevamos una espada Una pala de diamante Impresionante la gente tío Hasta aquí Ya está Ya está O sea Espero que os haya gustado Porque vamos Los seis Y porque me han quitado uno Impresionante tío El tío que no se movía del sitio Espero que os haya gustado Como siempre En los comentarios Cualquier cuestión Like para más Tenéis el Twitter y el Facebook En la descripción Disculpadme si Os he dejado sordos En algún momento No era la intención Espero que os haya gustado Y como siempre Hasta la próxima gente Chao Chao